En primer lugar, muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras por acompañarnos. Iziar, buenas tardes. Gracias por hacer un hueco en tu agenda, en tu nuevo proyecto que sé que estás preparando y hacernos un hueco. Ayer había un taller por la mañana, había un taller aquí en Condes también, de dirección, y con él empezábamos aquí esta colaboración con Filming Lab. Y hoy cerramos, clausuramos este proyecto, que es iniciativa de la universidad, y te agradezco que estés aquí con nosotros. Agradezco a Marían del Moral también, que es la promotora de esta idea, y que a través de Filming Granada, esta oficina que tenemos aquí en la Diputación Provincial de Granada, hemos colaborado desde el principio con este proyecto, porque nos parecía muy interesante. Quiero también dar las gracias al trabajador de la casa que ha propiciado esa colaboración con Marían, que es Julio Grosso, que está por aquí, y quiero también agradecer su trabajo. Normalmente, cuando se empiezan unas conferencias, unas jornadas, una masterclass, cualquier cosa, siempre se habla y se dice que no necesita el ponente ningún tipo de presentación. Evidentemente, ICIAR, para todos los que estamos aquí, no necesita presentación, pero sí estaría bien dar unas breves pinceladas. Y me voy a atrever, que seguramente, bueno, un poco osado por mi parte, porque todos vosotros conoceréis mucho más, seguro, que de ICIAR que yo, ¿no? Pero bueno, creo que es también hablar de sus inicios, de su carrera, desde que empezaste con 15 años como actriz, hasta… Creo que se va el sonido, bueno, no sé si es que me muevo mucho, si me muevo mucho me lo decís. Desde que he empezado con 15 años como actriz, creo que fue con Víctor, ¿no? Con Víctor… Erize. Erize, efectivamente, en el sur. Como actriz, hasta el año pasado, con la nominación de 14, con 14 nominaciones a los Goya por tu última película, a Inchabel, creo que ha sido una trayectoria de 39 años de trabajo y que por medio has participado y has hecho proyectos como actriz, como guionista, como directora, como productora. Es decir, pocas, pocas personas, pocas directoras, pocas actrices, pocas personas de la industria del cine conocen esta faceta desde todas sus perspectivas o desde casi todas sus perspectivas, ¿no? Creo que eso hace de ti, pues, una persona con un conocimiento muy profundo de lo que es el cine y de lo que es este medio, ¿no? Y, bueno, creo que es digno de señalar eso también, aunque creo que todos los que te seguimos o los que sabemos de ti lo sabemos. Y, bueno, que tienes a tus espaldas más de 50 trabajos, que son muchos trabajos, y que empezaste quizás de la mano de…, empezaste tus pasos siendo actriz, pero que pronto diste el salto al guión y a la producción, en concreto en 1995. Empezaste tú con ese «Hola, estás sola» y a partir de ahí iniciaste una gran carrera de largometrajes, documentales, un documental, varios largometrajes. Y ahí ya nos cautivaste y ya nos cautivabas antes, ya, bueno, llegaste con esos largometrajes y te quedaste ya en el corazón y en la retina de muchos de los que estamos aquí. No me puedo olvidar de la boda de Rosa, magnífica, magnífica trama, magnífico tema. No me puedo olvidar del olivo tampoco. Y, por supuesto, pues, bueno, en 2003 también esos dos premios Goya que hicieron también, bueno, pues un punto de inflexión en tu carrera a bien, ¿no?, a dar un salto más de calidad, ¿no?, con esos dos premios, ¿no? Y luego, pues, bueno, nos metemos ya en el 2021 y nos encontramos con esas 14 nominaciones a los Goya, de los cuales conseguiste varios premios y, bueno, con una película que la verdad que nos ha dejado a todos atrapados en el sillón del cine o de donde fuese, donde estuviésemos. Una historia maravillosa contada de una manera excepcional con una temática impresionante, ¿no? Entonces, creo que todos compartimos, los que estamos aquí, que eres una gran conocedora de esta industria del cine y eres, además, tienes una manera muy peculiar de trabajar, ¿no? Yo, como admiradora, como persona que se sienta en un cine a ver cine español, lo que más me gusta o lo que más me sorprende, lo que más me gusta de ti, es quizás cómo con esas pequeñas historias particulares, que no sé cómo me gustaría que, si tienes un ratito en tu charla, nos lo dijeras, cómo escoges una temática, una historia, a veces tan pequeñita, tan curiosa, tan particular, y empiezas a pasarlo de lo particular, empieza a crecer a lo general, ¿no? Y ese general nos hace pensar y nos hace repensar sobre la violencia de género, sobre los mayores, sobre la soledad, sobre, no sé, sobre, bueno, pues la última película nos hizo pensar muchas cosas, ¿no? Me hecha a ver. Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me sorprende, seguramente habrá otras muchísimas más, ¿no? Y, bueno, creo que en tu trayectoria está ahí, tus premios y demás, pero también me gusta, bueno, la facilidad a la hora de poder comunicar, sobre todo con los jóvenes, con la gente que empieza, con este sector y con esta industria que necesita, pues también necesita consejo, necesita tener las cosas claras y saber un poco por dónde tirar y por dónde dirigirse. Además, no me quiero olvidar que también has formado parte de la Academia de las Artes como vicepresidenta. El nombre no me acuerdo muy bien, lo voy a mirar porque voy a meter la pata. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Y luego, pues también me gusta mucho que, bueno, con otras cineastas hayas formado la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Creo que la mujer en el cine tiene mucho que decir y es muy difícil tanto que una mujer esté ahí como que una mujer esté aquí. Muy difícil. Cada una en el ámbito que nos corresponde, pero siempre mucho más difícil. Y también eso, pues, me atrae y me atrapa. Y me imagino que la mayoría de las mujeres que están aquí también. Y voy a cerrar esta breve introducción que he hecho, desde luego, con mucho cariño, ¿no? Admiración sobre todo y mucho respeto por lo que haces, leyéndote un poco qué es lo que dicen de ti, que seguramente lo van a expresar, estas palabras de alguien que te conoce lo van a expresar muchísimo mejor que lo que yo te puedo decir, ¿no? Son palabras de Manuel Vicente. Dice, el cine de Iziar Boyain tiene una marca propia, un cine social según la huella de Ken Loach. Y dice además, a Iziar la encuentra siempre detrás de las cámaras, apuntando hacia causas justas, tocadas con una delicadeza acertada. Así es ella también, una chica despierta, que sonríe con los ojos, que siempre emite un aire fresco, inteligente y divertido, con un toque de distinción. Creo que estas palabritas, este párrafo, te define extraordinariamente. Y poco más que es un honor tenerte hoy aquí, en Granada. Por aquí, por este Filmin Land, han pasado, bueno, personas muy importantes que trabajan en el cine con una profesionalidad extraordinaria. Y gracias a Filmin Land los hemos podido tener en Granada. Y contigo creo que ponemos un broche de oro para que este Filmin Land siga un año, otro año, otro año. Y esperemos seguir colaborando con la universidad y la diputación, y que esto se consolide como uno de los proyectos más importantes para la industria del cine que falta le hace. Así que muchas gracias y todo un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, pues, que no quepo en la silla de todas las cosas que has dicho. Muchísimas gracias a vosotros por respaldar esto y a Marian, que es el alma de este Film Lab. Que además de traernos a Granada y de estar aquí y disfrutando muchísimo, a mí me ha permitido también atender a los Film Labs de mis compañeras de sonido y de arte, Laia y Eva, que ha sido también precioso. No he podido atender a los otros, pero me ha parecido una experiencia preciosa, porque muchas veces los del cine no sabemos lo que hacemos los otros en un equipo. Con lo cual, eso también es muy bonito. Luego también, bueno, dices que sé mucho, no sé si sé mucho o no, pero desde luego cuando empecé no sabía nada. Porque no fui a una escuela de cine. Y entonces ha sido todo bastante autodidacta. Por el camino he ido cazando diferentes talleres y gente maravillosa que te va dando luces y te va abriendo ventanas. Pero en general ha sido a través del trabajo con otros compañeros, con otras compañeras. Mucho con mujeres, como estas dos que he mencionado, y otras de equipos que nos hemos enseñado, creo que hemos crecido juntas. O sea, que una está aquí con el trabajo de tanta gente a mi alrededor. Primero por eso, porque lo haces junto y segundo porque te enseñas y aprendes también de tus compañeras y de tus compañeros. Y en el caso mío, pues mucho de compañeras, la verdad. Ha sido sobre todo en los últimos años. Bueno, y dicho esto, pues voy a intentar hacer un repaso de las películas. Como esto es un laboratorio de género, voy a intentar, se podría contar desde los personajes masculinos, pero voy a hacerlo desde los femeninos y también porque resulta que son bastante abundantes en mis películas. Al principio de una manera inconsciente y después de una manera consciente. Entonces, empiezo con no la está sola. Si queréis, pongo un tráiler y la refrescamos. No sé si la tenéis muy presente. Ponemos un tráilercito. Entonces, ¿estáis de viaje? Sí, bueno, queríamos hacernos ricas. ¿Qué? Irnos a hacer ricas. Hostia, ¿de dónde has sacado este San José? Me parece que es ruso. Se llama Pepe. Qué mono. El chaval ha venido conmigo. Pues follátelo. A mí no me importa, yo me espero un rato. Yo no entiendo. Pues que colabores, que las bananas valen dinero, las manzanas, todo. Y tú aquí, a la sopa boba. A mí lo que me gustaría es que fuésemos amigas. Pero es que eres mi madre. ¿Eres imbécil o qué? Suéltame. Cuando uno que tiene que venir no viene y luego sigue sin venir, es que ya no viene. Y así pasa siempre. Bueno, pues Hola estás sola empieza siendo un relato que empiezo a escribir. Yo tenía una amiga de Sevilla, muy graciosa, que contaba unas historias un poco surrealistas y una de ellas la empezó con una frase que se me quedó grabada, que era, tenía yo un sujetador de 20 duros, hizo puntos suspensivos. Y yo pensé, pero esa es una frase grandísima. Tenía yo un sujetador de 20 duros y de ahí para adelante. Y entonces, eso fue lo que hice. O sea, me senté y puse esa frase y seguí escribiendo. Y un novio que nunca aprendí a desabrochármelo y patatín y patatán y seguí contando la historia. Entonces, ese relato que me llevó a hacer como un mes o dos meses era bastante absurdo. A veces rozaba lo surreal. Era en Trin y la niña. Había una voz en off. O sea, estaba contado en primera persona por la niña. Era una mezcla de cosas que me habían pasado a mí, de cosas que les habían pasado a amigas. Un día me encontré con un ruso en el corte inglés perdido que quería comprarle unas medias a su novia y entonces las midió conmigo. Y luego nos tomamos un café. No pasó nada más. Pero no hablaba ni una palabra de castellano. Y la situación fue muy graciosa. Entonces, pues fui cazando cosas y sobre todo el espíritu de una época, de una edad y de una especie como de pedrada, vamos a decir, de manera de funcionar como sin prejuicios y con una enorme libertad. Yo venía de hacer cine como actriz. Lleva ya varios años trabajando como actriz. Y me costaba a veces identificarme con los personajes femeninos que representaba. Ni por lo que decían, ni por lo que hacían, ni por dónde vivían, o sea, ni por lo que les pasaba. Tampoco, por supuesto, eran siempre las protagonistas, más bien no. Y no me identificaba con ello. Entonces, tenía ganas, hacía tiempo de contar yo la historia. Entonces, escribí esto y en ese momento mi pareja de entonces, que era productor y que teníamos una pequeña productora con la que hacíamos cortos, me dijo, tienes un relato para hacer un largo. Yo no había escrito un guión en mi vida. Entonces, pues me puse a escribirlo. Había leído guiones porque había trabajado como actriz, pero una cosa es leer guiones y otra cosa es hacerlos. Y pasé mucho tiempo dándole vueltas porque realmente no sabía cómo estructurarlo, no sabía la mecánica interna de un guión, que tiene una relojería, que es un trabajo bastante complejo. Por el camino se unió un rato Julio Meden, porque había una productora interesada que me lo propuso. Julio Meden leyó aquello y me dijo, es que no sé ni por dónde meterle mano a estos personajes tuyos que hablan así. Me dijo, pero creo que te puedo ayudar con la estructura. Y entonces me dio algunos consejos para mover la estructura y que funcionara mejor. Y luego, antes de rodar, hice Tierra y Libertad con el director Ken Lodge. Y la verdad es que fue una experiencia, a todos los niveles, muy impactante, muy reveladora, de muchas cosas. Y una de las cosas era, nosotros hacíamos una película sobre un grupo humano, que era una milicia de la Guerra Civil, y para ello nos preparó, conociendo viejos milicianos de la Guerra Civil, viejos milicianos del POM, que era nuestro grupo. Nos propuso libros de historia, nos trajo historiadores al rodaje. Previamente, estuvimos dos o tres semanas antes, hicimos una instrucción militar para llevar el fusil. O sea, realmente hicimos una inmersión. Y él rueda de una manera muy especial, pero además los personajes están muy pegados a la Tierra. Son personajes que podrían existir, que son muy de carne y hueso. Y eso me hizo mirar mi guión, que ya tenía escrito y que ya tenía previsto rodar, desde otro lugar. Y empecé a hacerme preguntas que nunca me había hecho, como por ejemplo, ¿cuánto ganan estas chicas cuando están repartiendo dinero? O sea, el guión todavía tenía una cosa un poco loca, alocada del relato, y después del trabajo con Ken Lodge, de alguna manera lo aterricé. Y hice preguntas, y cuando van a Madrid, ¿en dónde se quedan? ¿En qué barrio podrían quedarse que puedan pagarlo? ¿Y cómo es ese piso? Y lo aterricé mucho, primero porque me gustaba la idea de hacerlo realista, pero también porque de repente eso le daba también más entidad. Seguía con el punto absurdo, los diálogos de Candela Peña son muy absurdos, y seguía teniendo ese espíritu libre, pero había algo más terrenal que creo que también le vino muy bien a la historia. Y así fue como nacieron un poco la Trini y la niña. Y luego me metí también en unas relaciones que las hice de una manera inconsciente, que luego he tenido amigas muy feministas que me han valorado cosas que yo hice por intuición. Ahí hay una madre que es cero lo que se espera de una madre, o sea, es una madre para empezar que la abandona, y que luego la roba a ellas dos, o sea, abusa de ellas. Le roba el novio a Trini, o sea, es una madre. Entonces esto, me acuerdo que había, por ejemplo, Carmen Alborch, que vio la película en el Festival de Valladolid, que yo no conocía de nada, pues estaba encantada con la idea de romper estereotipos femeninos, maternales, familiares, y yo lo había hecho de una manera absolutamente… Luego me lo pregunté y dije yo, esto me lo tendría que mirar, yo porque he puesto yo esta madre, porque la mía es estupenda. No me he abandonado nunca, ni mucho menos. Pero bueno, supongo que era parte de romper cosas, ¿no? De romper… Yo supongo que había ahí como ganas de contar otras historias, otras relaciones. Luego también la idea central en la película, aunque era en ellas dos, pero era el ruso, porque este ruso, que se dejan en Madrid porque el día que se van no aparece, y que la niña sigue echando de menos, como vemos en el tráiler, pues al final de la película ella volvía a buscarlo y lo encontraba. Y lo que le había pasado, que se había caído de un tejado y estaba en un hospital, pues todo escayolado. Entonces, bueno, era una escena así un poco onírica que lo encontraba. Y la rodé, y la monté. Y de repente dije… Bueno, primero acabar la película en una habitación de hospital era una cosa como que tampoco te das cuenta en tu primera película cuando escribes, pero cuando lo ves dices, qué cosa tan de bajón, ¿no? Y entonces también me pasó una cosa que os voy a poner aquí, porque cuando estaba montando descubrí de qué hablaba mi película. Que a veces uno… Está bien saber de qué quieres hablar, pero no necesariamente lo averiguas al principio, lo puedes averiguar al final. Música Música ¿Qué haces de aquí? ¿Tú qué crees? ¿Y Pepe? ¿Y Pepe en el tren? Con mi ropa, con mis cosas, con todo Oye, que yo no tengo la culpa, ¿eh? Ah, no, la tengo yo ¿Qué hora ha dicho que te bajaras del tren? Como vaya, te parto la cara Si tienes bajadas, tío, porque te ha dado la gana Porque yo no te lo he pedido Eres lo más egoísta que me he hecho al lado ¿Y esa que viene? ¿Cómo que a qué viene? A que me preocupo por ti para que no hagas porquerías ¿Te preocupas, eh? Pues ya veo que te ha importado que no viniera a Olaf Mira, piensa lo que te dé la gana Porque no pienso hacer ni esto más por ti ¿Sabes? Me largo por mí como si te mueres ahí ¡Imbécil! ¿Qué vas a hacer? Seguir a dedo, ¿qué quieres que haga? A lo mejor Pepe se baja a la siguiente estación y te espera A lo mejor vuelve a por ti A lo mejor si no te hubieses bajado esto no habría pasado, mona Pues si me hubieras dejado en paz esperándola, tampoco Niña, tú eres gilipollas ¿Pero tú te crees que yo me hubiese ido con Mariló y con Pepe dejándote sola en Madrid? ¿Sin dinero? Porque vamos a ver si te piensas que a mí me importa una mierda la tontería esa de irnos a hacer ricas Si no, vamos juntas Bueno, pues yo lo que descubrí es que mi película hablaba de dos amigas Pero esto lo descubrí en montaje, tengo que decir De repente dije Pero como que en una habitación de hospital con el ruso allí Bueno, el ruso está muy bien y es una historia muy romántica Pero esto es una historia de dos amigas Y entonces se lo dije a... En ese momento el productor era mi compañero Y también Colomo Esta película la decimos con dos duros, como os podéis imaginar Y le dije, oye, que no tenemos final Porque el que teníamos no vale Y no entendió nada Y le dije, mira, es que la película no puede acabar ahí No puede acabar ahí Tiene que acabar con ellas dos juntas Entonces la escena anterior a Madrid Iban ellas dos en el tren juntas Camino de Madrid Y me parece que Trini dice que ella piensa tener un hijo Porque ya que no puede tener madre, pues va a ser una Y la niña le dice que lo va a hacer fenomenal Y la otra le dice que va a buscar al ruso Y entonces nos fuimos al páramo castellano Y rodamos un talgo Que es una imagen que está en el tráiler Y cuando ya estaba toda la película montada Nos fuimos en medio del campo a rodar un tren Que se marchaba con ellas dos dentro Y esto fue... O sea, el guión de Las Tazolas se terminó El día que rodamos ese plano Y que lo añadí a la película Porque al final, pues era ese Y esto lo descubrí por la fuerza que tenían ellas Por lo que había surgido entre los dos personajes Que estaba escrito Pero que de alguna manera, pues se reveló Mientras lo rodábamos Entonces, bueno, uno parte con ideas Cuando escribe una historia También ese era mi primer guión Tampoco sabía cómo hacerlo Lo fui haciendo por el camino También fui probando cosas Tenía una voz en off Porque claro, el guión era muy deudor de ese texto Y había una voz en off Que grabé en montaje también Para ver cómo funcionaba Me di cuenta que la imagen lo contaba todo Que no necesitaba la voz en off Que la voz en off no aportaba nada Entonces, bueno, esta es una manera de hacer cine Que ojalá que todavía exista Yo no sé si la gente joven todavía lo puede hacer así Pero era una manera de hacer cine En la que ibas encontrando las cosas Ibas descubriendo Teníamos una presión económica Lógicamente, porque había un presupuesto Que era ese y nada más que ese Pero había espacio Para encontrar Encontrar tu película Dentro de lo que habías escrito De lo que habías rodado Y de lo que habías montado Y yo encontré a mis amigas Y descubrí que había hecho una película Sobre todo sobre la amistad Y luego también sobre las relaciones Con la familia y demás Bueno, os iba a decir una cosa antes Que se me ha olvidado Y es que Podemos hacer preguntas Porque está muy bien Que hagamos también preguntas Pero no sé si es mejor Que las dejemos todas para el final Y yo voy haciendo un repaso O por el camino No sé qué preferís Al final Vale Bueno Flores de otro mundo Flores de otro mundo Esto nace de un reportaje Que veo en televisión En el que hay una mujer colombiana En medio del páramo castellano Otra vez A mí el páramo castellano Me fascina Porque me parece El desierto del Gobi En el centro de España No sé Me parece muy Muy Y luego tiene muchas historias Como en realidad Todo España Pero quizás Es lo que me pilla más cerca Es lo que tengo que atravesar Si salgo de Madrid Que yo soy madrileña Entonces En este páramo castellano Había una mujer colombiana Hablando con esa cadencia Con esa belleza De acento Diciendo Bueno pues que vivía allí Que se había venido de su tierra Y que tenía allí una familia Y yo me quedé Mirándola El reportaje acabó Pasaron a otra cosa Y digo Pero esta mujer ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Por qué ahí? ¿Qué ha dejado? ¿Atrás? ¿Qué ha encontrado? ¿Cómo se vive Siendo colombiano En un pueblo Diminuto de Castilla? Porque te puedes unir a Granada Te puedes ir a Valencia Te puedes ir a No lo sé Hay lugares como A priori Más amables Luego Castilla No estoy diciendo Que sea hostil Pero que no es un paisaje Ni un lugar Que se parezca en nada Al lugar de donde ella viene O a priori Donde yo pienso que ella viene ¿No? Y esto me Me dejó pensando mucho Y me dejó Intentando imaginar Cómo sería La vida de esta mujer Luego había En esos años O previos Noticias De estas caravanas De solteros Empezó en el año Parece que fue El año 85 Un pueblito del Pirineo Que se llamaba Plan Que no había mujeres Y siguiendo la película De John Ford Caravana de mujeres Pues hicieron un llamado Que tuvo una repercusión Que salió hasta en la CNN Cuando en la CNN No salíamos En esa época Jamás Porque era muy gracioso Y muy llamativo Pero escondía detrás Una gran tragedia Que era estos pueblos Deshabitados Despoblados Las mujeres se marcharon En los años 70 Y allí Pues había unos hombres Que como Como luego Hablando con algunos Me dijeron Vas al bar en invierno Y sabes que por esa puerta No va a entrar una mujer Ni hoy Ni mañana Ni pasado Ni al otro Ni hasta el verano Esto me lo dijo luego Uno de los hombres De esta zona Con las que hablamos ¿No? Entonces junté las dos ideas Dije bueno Se podría hacer una historia De una de estas caravanas De ahí surgen unas parejas Y vemos cómo viven A lo largo de un año Para este trabajo Había que hacer Investigación de todo tipo Porque Ni soy de pueblo Ni vivo en un pueblo Ni conozco ese mundo Ni tampoco El mundo de las mujeres Que vienen Y como vienen Entonces había que hacer Una investigación A no ser que te quedes En el artículo de periódico O en el reportaje Y te lo inventes Pero a mí inventar Es que me parece que además La vida me ha demostrado Que cuanto más Investigas Más rica es tu historia Más posibilidades Se te abren Y más interesante es Porque si no vas a contar Lo mismo Que ha visto el de al lado O sea Todos vemos más o menos Las mismas noticias Si no vas más allá No vas a contar nada Y efectivamente Entonces hice dos cosas Una Intentar conocer Sobre todo Bueno En Madrid por lo menos Había una gran comunidad dominicana De la República Dominicana Había muchas mujeres Que venían a trabajar en las casas Yo creo que fueron las primeras Un poco en llegar En los años 90 A hacer ese trabajo Luego ya llegaron De más lugares En cualquier caso Había una comunidad enorme Me acerqué a ella En el barrio de Cuatro Caminos Conocí a una mujer dominicana Actriz Así madura Que había organizado Una asociación Para protegerlas Y para ayudarlas A que reclamaran sus derechos Me abrió Todo un mundo No solo me presentó A muchas mujeres Que me fueron útiles Para la investigación Y luego para el casting Sino que también me dio Su visión De una mujer Que llevaba tratando Con ellas Muchos años Que sabía exactamente De dónde venían Estas mujeres Del mundo rural El cambio que era para ellas Venir de sus granjas A encontrarse de repente En Madrid En un piso Muchas de ellas Habían hecho directamente Ese salto Con lo cual También eran muy vulnerables Y ella las ayudaba Pero también me enseñaba Todo el lado humano Todo el lado de sus relaciones De sus relaciones Con sus familias allá Con los hombres Con los hijos Cosas que me hubiera llevado Muchísimo tiempo Conocer Y que esta mujer Me abrió Y luego ya fui hablando Con unas y con otras Y eso fue maravilloso Luego yo había conocido Algo de Cuba Por viajes que había hecho A la escuela De San Antonio de los Baños Y había visto Pues un fenómeno Que había en esa época En los 90 También muy triste Que eran las chavalas jóvenes Que la única manera De salir del país Era pues engancharse Con un extranjero Que las sacara Y entonces ese fue El personaje de Miladi Que era su manera De salir de La Habana No tenía otra Y luego Bueno las mujeres Luego las caravanas Bueno me fui a una caravana Para ver cómo era esto Y me vine aquí a Andalucía A un pueblo de Andalucía Con una amiga Había porque la caravana de plan Se propagó Y entonces hubo muchos pueblos Que copiaron la idea Y esta era pues aquí Cerca de Granada además Y nos vinimos cuatro días Esta amiga y yo A la caravana Es No lo olvidaré nunca O sea eso fue Un viaje al centro de la tierra Esa escena que ahora veréis De todos los solteros Que las esperan con las flores La llegada en autobús Todo eso es calcao Yo hubo un momento Que incluso pensé Hacer una película Solo de la caravana Porque aquello era la vida O sea tenías Por una parte A los hombres del pueblo Con una ilusión enorme Y con una cierta ingenuidad Y a unas mujeres que venían Que esa fue La primera en la frente Las mujeres que iban Se sentían un poco culpables Porque en el fondo Iban a pasar un buen rato Y se encontraron Con estos hombres Que tenían esperanza De formar familias Y entonces Esos cuatro días Que estuvimos en este pueblo Que nos pusieron En unos hoteles rurales A todas las mujeres Venían a buscarnos Nos llevaban a la fiesta Nos llevaban al baile Nos invitaban a un café Luego hacíamos visitas turísticas Por el alrededor En los autobuses Para que nos conociéramos Pues a mí las mujeres Me confesaban Que habían venido A lo que habían venido Porque en la ciudad Se hacía más difícil ligar Y aquí como que Iba a ser evidente Que iba a haber lío Pero luego por la noche Se confesaban Sintiéndose mal Claro Y luego los hombres Pues los hombres Había de todo Bueno, yo os cuento Que mi pretendiente Yo me eché un pretendiente Claro No había otra Porque además Como se suponía Que había sido a eso Era muy complicado Escaparse Bueno, yo me inventé Una historia De que yo me acababa De divorciar Que estaba muy triste Que no tenía ganas Pero que Bueno, que despacio Básicamente El caso es que Me eché un pretendiente Que era mudo Y me venía a buscar A caballo Y me silbaba A la ventana Y me llamaba a la ventana Y él me esperaba En su caballo Yo bajaba Y entonces Desmontaba Eso sí Y nos íbamos Con su caballo Al bar Lo ataba Y nos tomábamos un café Y no podíamos hablar Porque yo no entendía nada Pero él Pues se tomaba el café Me miraba Yo le miraba a él Porque yo creo Que el hombre Que había organizado La caravana Les había Como leccionado Que eso luego lo copié Hay muchísimas cosas Que están en la película Les había leccionado Que se tenían que lavar Que se tenían que asear Que tenían que invitarnos Que tenían que ser galantes Que tenían que Bueno, el caso es que Fue una auténtica aventura De cuatro días Con una paella Que nos daban cada día Pues como esta sala Para los 300 O sea, era todo alucinante Y sobre todo fue No lo sé Fue un viaje como a Pues a la No sé Al género humano A las expectativas De cada uno A la necesidad Que tenemos todos De trascender Pero no de trascender De ser famosos Sino los hombres Nos contaban Bueno, es que yo Estoy aquí trabajando A las tierras Y si no tengo a nadie A quien dejárselas ¿Para qué? O sea, era una cuestión Ya de apostar por el futuro De que tuviera sentido Lo que estaban haciendo Bueno, pues todo eso Yo lo chupé En aquellos cuatro días Y también empapó Por lo menos entender ¿Quiénes son los que están allí Convocando esta...? Porque claro, la televisión Lo había ridiculizado De alguna manera Era una cosa como de chanza Era una cosa como Un poco absurda Bueno, y por otra parte No conociendo el mundo rural De primera mano Hablé con Julio Llamazares Que era... Que había trabajado En el guión de una película En la que yo había trabajado Como actriz Y que me pareció Un hombre estupendo Encantador Cultísimo Y que conocía muy bien Bueno, pues ese mundo Y entonces nos pusimos A trabajar juntos en el guión Y lo primero que hicimos Fue otra vez una investigación De ir por los pueblos De Teruel, de Soria Y de Guadalajara A ver si había parejas así Y era increíble Porque íbamos en coche Y veíamos a la cartera Y le decíamos ¿Conoces alguna pareja aquí mixta? Que sean de diferentes lugares Sí, mira, ahí arriba vive una Y arriba otra Y allí otra Y después de ver esas tres Estos nos mandaban a otros tres En otro pueblo Entonces los pueblos estaban llenos De mujeres de Filipinas De Guatemala De República Dominicana Escuchamos historias A veces muy tristes Vimos a mujeres En situaciones muy tristes Porque algunos hombres Pues las habían traído Como quien trae A un animal de carga Para hacerme una serie de labores Y se veía Y era terrorífico Había otras parejas Que se veía que no Que era un acuerdo Aquello Pero que estaba funcionando Y que había una armonía Y que había unos hijos en común Y que había una apuesta De futuro de los dos Y era muy bonito Había hombres terriblemente Amargados Porque habían traído mujeres Que los habían usado Para seguir viaje Y estaban terriblemente amargados Porque no se habían dado cuenta Del detalle De la diferencia De edad De expectativas O sea Eso es un poco Lo que cuenta la historia De Miladi La cubana O sea Que un señor de 50 años Que interpreta a Pepe Sancho Piense Que una chica de 20 de La Habana Va a querer vivir En un pueblo De 60 habitantes Es tener muy poca imaginación Entonces Eso también pasaba Y lo veías Y decías Claro Esto no podía funcionar Entonces bueno De todo eso Surge Oye No os he puesto el El trailer Bueno Y no os he puesto el trailer Pero ahora lo vais a situar Todo más Oye vaca Oye vaca Oye vaca Oye vaca Oye vaca Oye vaca Mi amor Anda corazón Que nos vamos Pa' la casa ¿Entiendes? Que buena Esta 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 ¿Cuál es? La cubana ¿No era la dominicana? Que no Que la dominicana La de Damián Es mi solea Una tristeza Aunque yo no puedo más Miedo de perderte Para siempre Tú me envolgarías Y me envolgarías Para entregarte mi ternura Y solamente tú Que tú terminarás Con esta solea Allá entre cuatro paredes Vivo mi pena Vivo mi pena Y eternamente espero Que tú me quieras Que tú me quieras Y mira aquí Tú mira que yo estoy solito aquí Muy solito ya guardándote Solito en este ranchito Pa' que veas Si te quiero Mira, 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 mira Mira que Tú mira que yo estoy solito aquí Muy solito ya guardándote Solito en este ranchito Y así es mi soledad Una tristeza Aunque yo no puedo más Miedo de perderte Para siempre Tú me envolgarías Y me envolgarías Para entregarte mi ternura Y solamente tú Que tú terminarás Con esta solea Bueno Pues aquí hay tres personajes femeninos Como habéis visto Está Patricia Que es una mujer dominicana Con dos hijos Que lo que quiere es un hogar Está Milady Que es esta chica de La Habana Que lo que quiere es Salir al mundo Y está María Rosy Que lo interpretaba Elena Irureta Que es una mujer de Bilbao Que quiere pareja Pero no quiere vivir en un pueblo Y entonces La película sigue a estos tres personajes Durante un año Bueno Aquí te encuentras también Con muchos prejuicios propios Entonces Se lo contaba antes Ayer en otro taller Me acuerdo cuando hablábamos Julio Llamazares y yo No, porque entonces Entonces la dominicana No sé que no sé cuántas No, pero entonces la cubana No sé qué Y estuvimos así Meses hasta que yo digo Oye La dominicana La dominicana cubana Hay ocho millones de cubanas Y ocho no sé cuántas De dominicanas Tienen que tener unas características O sea Son así o asá Y había que romper Ese estereotipo que tienes De esta es la Igual que María Rosy Era de Bilbao Tenía 40 años Y todos como la situábamos Pues ellas dos Había como que darles Una personalidad Porque eran así Y esta tenía abuela Y esta tenía no sé qué O sea Que te encuentras Con tus prejuicios De esta como es dominicana Ya tiene identidad Ni muchísimo menos Luego pasaba otra cosa Muy graciosa Trabajando con Julio Llamazares Y es que Él decía Imagínate esos hombres En el bar Viendo venir a esas mujeres Y yo todo el rato pensaba Imagínate esas mujeres En ese autobús Llegando a ese pueblo Entonces me daba cuenta Que él se ponía en el bar Y yo en el autobús Y fue un tiralla floja Porque para él Era impresionante Para esos hombres Que llegaron las mujeres Y yo le decía Mucho más impresionante Para ellas Que vienen de La Habana Y de República Dominicana A un pueblo Y cómo lo viven O sea Yo voy con ellas Y él iba con ellos Y estuvimos ahí Pero bueno Llegamos a un entente Bueno Gané yo Porque como soy la directora Pues gané yo Y además le dije Mira Es que creo Que Que vamos a contar La historia de ellos Igualmente Pero creo que deberíamos Llegar con ellas al pueblo Porque son ellas Las que están haciendo El mayor viaje Ellos también Se están embarcando Con unas mujeres Que no conocen de nada Vale Pero ellos están en su territorio Y estas mujeres llegan Y llegan Entonces os voy a poner Una última escena De Flores de otro mundo Para entender ese Ese choque Que me ayudó también mucho Julio Llamazares A comprender Que es ese choque Con el pueblo Con Bueno De cultura De cultura Y de tradición Se lo dices tú O se lo digo yo No quiero volver A ver a esas mujeres En esta casa ¿Me has oído? Mire señora Esas mujeres son mi gente Son mi familia Y donde esté yo Nunca le faltará un plato Mientras estés en mi casa Las cosas se hacen a mi manera Y si no te gusta Ya sabes dónde está la puerta ¿Me quieres decir Que tiene contra mí? ¿Qué le he hecho yo? Si siempre le he tratado Con respeto Hago mi trabajo Hago la compra Voy a los recalos Yo ya he dicho Lo que tenía que decir Por favor ¿Me quieres decir Qué tengo que hacer Para que se sienta bien? Es que ya no sé qué hacer Por favor Es que no sé qué hacer ya Déjanos un momento ¿Quieres? Mire Si quiere vivir Con nosotros bien Si prefiere vivir aquí sola Nos marchamos a la otra casa Y ya está Pero así no podemos seguir Pero hijo Yo no quiero que tú te vayas Es que Patricia Es mi mujer Y a donde vaya yo Viene ella Y si no le gusta Dígalo de una vez Y nos marchamos a la otra casa ¿Pero me vas a dejar aquí sola? Usted verá Bueno pues Claro cuando bebes de la realidad Encuentras muchas opciones De personajes Como os digo En estos pueblos Había mujeres Verdaderamente En una situación tremenda Pero también había Otras parejas diferentes Había racismo Había xenofobia Pero también había Gente Que se daba cuenta De que Buscábamos todos Que todos están buscando lo mismo Todos quieren una familia Todos quieren Y Y también hubo gente Que Que acogió Muy bien A los que llegaban de fuera Entonces Ahí como Escritor O como Cineasta Tienes que elegir Que final le das a esto Que cuento cuentas Y en el caso de ellos Eran los más protagonistas Patricia y Damián Y optamos por Por una apuesta De De Positiva Porque se daba Y porque Uno se pregunta también Que está contando Que quieres contar El El Solamente la tragedia O solamente Que las O sea Que mensaje quieres dar Básicamente Entonces bueno Yo soy una persona Que creo Absolutamente En En la mezcla En la convivencia Y que Eso no hace más que enriquecer Entonces bueno Pues también Siendo realista Y contando las cosas Desde una verdad Pues esa es la apuesta Porque además es verdad También Entonces tú realmente Puedes elegir Que quieres contar Y aquí hay un personaje Que es el de la madre Que es muy bonito Porque es el que tiene un cambio O sea Los personajes al final Que cambian Son los Los más interesantes Y ella empieza Muy a la defensiva Porque está También hay una relación Aquí obviamente De poder Ella es El poder en la casa Y de repente llega Una nueva mujer Que ella siente Que la desplaza Además es de fuera Además viene con unos críos Además hay una gran desconfianza En el pueblo De que vienen a quedarse Con las cosas Y demás Y entonces ella está En ese lugar Y con el paso de la película Cambia Y se da cuenta De que es una mujer como ella Que quiere lo mismo que ella Y termina siendo Una familia feliz O sea Una familia que se acepta Tienen un trabajo que hacer Pero Y cuando ella está a punto De marcharse Porque tiene un conflicto con él Es la madre La que da el paso Y le dice Tu mujer se va No vas a hacer nada O sea Es la que le empuja A que se quede Y es un personaje muy bonito De los femeninos De la película Vamos a cambiar de peli ¿No? Porque si no No nos va a dar tiempo La siguiente Este de mis ojos Pongo el trailer primero ¿Eso que ya no me quiere? Tengo 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 miedo Lo siento Lo siento Por favor ¡Cuál es la puerta! Tú lo que tendrías que hacer Es arreglarte con Antonio Y volver a tu casa Lo que tendría que hacer Es separarse Y pedir una orden de alejamiento Eso es lo que tendría que hacer No digas estupideces ¿Sabes quién es? Sí, es mi marido ¿Tú le has pedido disculpas alguna vez? Yo quiero verle Tienes que prometerme Que vas a cambiar De verdad Te lo juro, Karen Te lo juro Yo no le he dicho eso No, no lo has dicho Pero lo piensas Que soy gilipollas ¿Es eso? No, no es eso Bueno, pues entonces ¿Qué piensas? Que no importa ¿Cómo que no importa? No importa lo que digo No te importa nada Lo que estoy diciendo Cállate la boca tú Que me digas lo que te estoy Que no te interesa ¡Cállate la boca! Antonio Pilar Pilar Te doy mis ojos Bueno Pues nada Te doy mis ojos Te doy mis ojos Tiene un trabajo previo Que se llamaba Amores que matan Mi amiga y colaboradora Alicia Luna Un día me vino indignada Diciendo Bueno, es que ya está bien De que cada vez que hay una historia De maltrato La que sale de la casa Es ella Porque no se va a él Y además que se vaya Y que se arregle Y que se trabaje Lo que se tiene que trabajar Y entonces nos inventamos Un falso documental En el cual inventamos Este lugar Que no existía entonces Ni sé si existe ahora Supongo que no Que era un centro De rehabilitación De maltratadores Lo hicimos en forma De falso documental Y allí Se supone O sea Hay una historia De maltrato Estaba Luis Tosar ya Había otra chica Y entonces Pues él Se lo llevan A este lugar A recibir terapia Y ahí Ya estaban Ya había escenas De un grupo de hombres Que están tratando De Bueno Pues de De tratarse El tema de la violencia Y de la agresividad Y demás Aquello fue como una semilla Y me acuerdo que Un director Moncho Armendariz Lo debió de ver En algún En algún festival O algo Porque me dijo Tienes ahí La semilla De una pedazo De película O sea Es un temazo No lo dejes ahí Y dije Ah Pues tienes razón O sea Hay unos personajes De hecho Nos dimos cuenta Eso sí Nos habíamos dado cuenta Alicia y yo Que habíamos arañado La superficie Pero que allí había Muchísimo de lo que hablar Entonces pues Nos pusimos manos a la obra Con la idea De contar la historia De Pilar y Antonio Que ya eran los protagonistas De aquel corto De 20 minutos Aquel documental Y para ello Pues evidentemente Otra vez había que documentarse Tuvimos la suerte De ir a esta asociación Que he mencionado antes En Toledo Donde había una mujer Ah no Esta no la mencioné Ayer En el taller Ahí había una mujer También que llevaba 20 o 30 años Trabajando con mujeres maltratadas Que otra vez Fue la Hada Madrina Que nos abrió No solo ese mundo Sino que nos Nos guió por él Y además nos permitió Sentarnos en esa terapia De mujeres Que iban allí Todos los jueves En Toledo A hablar Y ahí se nos fueron Rompiendo un esquema Detrás de otro Porque otra vez Veníamos pues con lo que Has podido leer En las noticias Pero por ejemplo Entraba una por la puerta En chándal Y le decía Esta la asociación Tú aquí vestida De mujer maltratada No entres Te vas a casa Y te arreglas Entonces ya era como Perdón Haciendo como bromas De un tema La mandaba a casa A que se arreglara Y a que viniera A hablar con nosotras Entonces había Una mezcla de humor De tragedia Porque lo que contaban Eran tragedias De apoyo Había mujeres Que no hablaban nada Había mujeres Que tardaban meses En hablar Había otras Que hablaban mucho Había mujeres Que habían conseguido Irse De esas parejas Y habían vuelto Para contarlo Pero sobre todo Lo que nos pasaba Alicia y a mí Es que de lo que hablaban Eran de relaciones De relaciones de pareja Entonces claro Tú tienes la imagen De un hombre violento Que maltrata a una mujer No te imaginas una relación Pero lo que todas narraban Era una relación Perversa Dañina Pero con momentos De amor O sea La sensación que tuvimos Al salir de allí Después de muchos meses Era Es que aquí hay una historia De amor Una historia de amor Malísimamente mal entendida Y nefasta Pero aquí hay una O sea Aquí están pasando cosas Entre dos No es tan simple Ni tan blanco y negro Como que Entonces Bueno Esa fue la primera Que decidimos incluir En la historia De una manera Con espacio Al hombre Que sabíamos Que era un riesgo Porque nadie quiere Oír hablar De estos señores Pero yo pensé Bueno Pero es que las parejas Son cosas de dos Entonces Hay que saber Qué pasa en el otro lado Y otra vez Escuchamos historias De verdaderos torturadores Y yo pensé No quiero saber nada de eso No quiero contar esa historia Pero también Escuchamos otras historias De 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 A veces Arriba y a veces Abajo No se me olvidará nunca Una mujer De aquella terapia Que Me dijo Mira las mujeres Que estamos aquí Seremos maltratadas Pero no somos imbéciles Estos hombres No solo dan golpes Dan muchas cosas Dan una de cal Y dan una de arena Y entonces esto es un círculo Y esto es una cosa Difícil de romper Y además Te sientes aislada Y sientes culpa Y sientes vergüenza Y ellos eso a veces Lo alimentan Y luego te piden perdón Y luego vuelve otra vez Y luego te traen un regalo Y luego te quieren Y luego te dejan de querer Y luego te pegan O sea, es mucho más complejo Y es mucho más Entonces, bueno Pues vimos que Había que contar eso Que en el fondo Había que contar ese ciclo Del que nos hablaban todas Luego también en ese lugar Encontramos Bueno, nos contaron Claro, tú también piensas Pero estas mujeres Están solas No tienen hermanas No tienen madres No tienen Y claro que las tienen Y eso también Por eso Lo metimos en la película Porque muchas veces Las madres No lo ven O no lo quieren ver Esta mujer Nos contaba Muchas veces Estas mujeres Cuando van a comer a casa El domingo A casa de sus padres Es donde se sienten seguras Y donde pueden soltar A veces Pues malas respuestas A ellos Y entonces Lo que ven Sus familias a veces Es que son ellas Que es lo que dicen ellos Que son ellas Las que son agresivas Que son ellas Porque están en territorio Digamos, no comanche Y entonces Se sienten que pueden Decir algo más Y en cambio Ellos son encantadores Entonces Muchas veces Las familias O no se enteran O incluso Me llegaron a decir O han pasado por ahí Y como han pasado por ahí Y lo han aguantado Esperan de las hijas Que también lo aguanten Las hermanas Ahora os voy a poner Una escena Que están las tres Las hermanas Pues hay una manera Directa De actuar en esto Me decía Esta mujer de la asociación Que es Vete de ahí Sal de ahí Y eso tampoco funciona Porque es algo Que las mujeres Tienen que llegar A ese lugar Tienen que sentirse Lo suficientemente fuertes Para empezar Y apoyadas Como para salir Y el apoyo no es Eres idiota Que haces ahí Eso no es apoyo El apoyo es Estoy aquí Cuando quieras Y ir saliendo Poco a poco Otra cosa que esta mujer Siempre decía es Las campañas del gobierno Denuncia Bueno, tú denuncias Llega la policía a casa Este señor le dicen Usted tiene una denuncia De esta señora Y luego cuando la policía se va Te quedas Con el denunciado Entre cuatro paredes Entonces había una serie De cosas que nos iban contando Que fuimos elaborando En los personajes De Pilar Y de Antonio Y entonces Os pongo esta escena Porque nos parecía Que era muy importante También la relación familiar O sea En qué contexto Se da esto Por qué no Pueden romper Más fácilmente Qué bonito es, ¿verdad? Y no está nada Pasado de moda Es lo bueno De estos trajes Tú estás un poco Más llenita Que no estaba tu hermana Pero yo no creo Que se note No pensarás Que me voy a poner Ya ese vestido Anda Pruébatelo A ver qué tal te queda Que no, mamá Que no Si estás nuevo Estupendo Pues porque no Porque no quiero Y no me gusta Mira, Ana Ya que la ceremonia No es lo que tiene que ser Al menos tienen Unas fotos decentes Algo bonito Para recordar Que no, mamá Que no me voy a casar Yo echando a mamarracha Perdona, Pilar Mamarracha Quiero decir Que el vestido es precioso Pero no es mi rollo Pero qué rollo No te acuerdas De lo preciosa Que estaba Pilar Tan chica Con esa carita De ilusión Una mujer No te pongas triste Tú lo que tendrías Que hacer Es arreglarte con Antonio Y volver a tu casa Una mierda Lo que tendría que hacer Es separarse Y pedir una orden De alejamiento Eso es lo que tendría que hacer No digas estupideces No, mamá No las digas tú Cuando una mujer Sale corriendo de su casa Antes de que su marido vuelva Igual es para plantearse Que estaría mejor sola ¿No te parece? Una mujer nunca está mejor sola Tú no sabes qué es eso Además, ¿qué sabes tú De lo que pasa Entre Pilar y Antonio? No, yo sí que lo sé La que no lo sabe Eres tú ¿O no te quieres enterar? ¿Por qué no se lo cuentas, Pilar? ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿Qué son todas esas caídas De las partes de urgencias? ¿Cuántas veces Te has caído por la escalera, Pilar? ¿Qué pasa? ¿Que no miras por dónde vas? ¿O qué coño pasa, Pilar? Deja tranquila a tu hermana Ella sabrá lo que tiene que hacer Si no vas a ponerte el vestido Me lo llevo y se acabó ¿A qué estás esperando Para contárnoslo? ¿Eh? ¿A que sea demasiado tarde? ¿A que ya no te podamos ayudar? Déjala en paz, caray Nadie te ha pedido tu opinión Mamá, que estoy hablando De que tiene varias tendinitis Desgarros musculares Perdida de visión de un ojo Que ese hijo de la gran puta Le ha desplazado el riñón De una patada ¡Cállate, Ana! ¡Tengan los dos! Pero hija No me toques, mamá Bueno Pues O sea, al escribir el guión La verdad es que íbamos como Encontrando ¿Cómo contamos esto? ¿Cómo contamos esta dinámica Tan perversa Tan destructiva Para que se De la violencia De la violencia En una pareja Bueno, una pareja no De un hombre hacia una mujer Y bueno Y vas encontrando Todos estos niveles Todos estos Todos estos personajes Que son parte de la historia Luego hay una parte Que es la de él Que era también saber Quién es él Y por qué Y bueno Ya os digo que escogimos A un hombre Violento Pero no un torturador Aunque al final También es un torturador Pero bueno Es que había verdaderos monstruos En el relato de esas mujeres Y ahí yo Dije Yo no le dedico una película A un monstruo A un monstruo De estas características No me interesa Ni nada Quiero 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 entenderlo Y bueno Pues encontramos A este personaje Que refleja Creo que en parte A muchos hombres así Porque son en el fondo Hombres asustados De la vida Que quieren tener Una cierta sensación De control O un cierto Control sobre algo Y el control Es sobre 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 su mujer Había cosas muy O sea Realmente Cuando te acercas A hacer investigación Es que No solamente descubres Pues eso Un personaje de la madre Un personaje de una hermana Un personaje de las amigas O sea Todo se enriquece Sino que por ejemplo Había muchas cosas Que oías Del mundo del maltrato No es que como bebe Se le va la mano Pierde el control Y dices No Gana el control O sea Bebido o no bebido Al final Cuando un hombre Ejerce violencia Sobre una mujer Gana el control Entonces Como una serie De estereotipos Y de cosas Que ahora ya A día de hoy 2022 Conocemos un poco más Pero en aquel momento Que era el año 2003 Apenas estábamos Empezando A conocer Apenas estábamos Empezando a saber Estaba empezando A salir en las noticias Y sobre todo Estaba empezando A salir del ámbito Privado Al público Porque esa es otra cosa Que también había que contar Que esto pertenecía Al ámbito privado Esto era cosa De una pareja Y no era De salud pública Ni de interés general Que pudiéramos Intervenir todos Y bueno Si queréis luego Hacer preguntas sobre esto Pues las hacemos Y pasamos De película Pero vamos Te doy mis ojos Fue un viaje Muy A un tema Que realmente A mí no me O sea No lo No lo conocía Luego también También te pasa Que cuando Profundizas Te das cuenta De que en todas Las relaciones Hay unas ciertas Relaciones O sea Que todos establecemos Aunque no queramos Relaciones de poder Aunque estas ya es Cuando ya El poder es para destruir Al otro O para controlar al otro Y ahí ya Cruzas una línea Pero bueno Pues fueron muchas lecturas Hablar con muchas personas También con hombres Que daban Que daban terapia A maltratadores Que les daban terapia En la cárcel Luego ya os cuento Una anécdota Este hombre Que se llama Enrique Echeburúa Que es una eminencia En terapia Para hombres En la cárcel Fuimos a hablar con él No conseguimos hablar Con ningún maltratador Porque me dijo Bueno Es que lo que pasa Con los maltratadores Es que no los reconocen Entonces no van a querer Hablar contigo Porque de qué Si ellos no son maltratadores Y yo le dije Hombre Pero si están en la cárcel Por eso Bueno pues cuando Cuando fuimos Cuando él llevó la película Como parte de su terapia Los hombres en la cárcel Insultaban a Luis Tosar Cabrón Eso no se hace Los hombres O sea Hasta ese punto No se reconocían Que O sea Una cosa un poco loca Pero también Me llegaron historias Sobrecogedoras Por ejemplo Una mujer me contó Que fue con su marido Que la maltrataba Al cine Consiguió llevarlo Y cuando acabó la película Él la miró Y le dijo Así de mal te he tratado Y ella le contestó Peor Ahí lo dejo Bueno Pues pasamos de película Ahora Pues pasamos de película